Tenemos aquí un minutito para platicar con Mario Valdés, hoy guardameta que hizo un gran partido frente a El Montau. Le preguntábamos al profesor cómo ocurrió la oportunidad y nos contó. No, sí, gracias a Dios creo que he venido trabajando casimente cuatro años en esa posición y bueno, se me está dando y solo soca seguir trabajando y pedirle adiós siempre. ¿Cómo haces para no tener tantos nervios, para pensar que son muchos los partidos que ha jugado cuando solo son dos en realidad? Sí, no, creo que como todo ser humano hay nervios, pero creo que cuando uno sale a calentar y toma el primer balón, esos nervios se van y claro, en el partido más, el primer balón que un portero toca, llena mucho de confianza. Contanos un poco de tu historia, dónde te formaste, dónde surgiste. Bueno, yo soy de Coyoló Centrado, Lanchito de Oro, estuve en Liga Mayor, de ahí pasé a reservas especiales del Vida, tuve procesos sub-17, sub-20, fue el Mundial sub-20. Y bueno, ahora solo estaba en reserva y ahorita en primera. Yo creo que como todo futbolista poder salir al extranjero. Bueno, Mario, hoy enfrentas en un penal al goleador histórico del Motavo, uno de los goleadores históricos de la Liga. ¿Qué sentiste en ese momento? No, creo que lo estudié, lo estudié antes de venir al partido, lo estudié, lastimosamente lo adiviné, pero me lo tiró arriba. ¿Lo esperabas ahí o cómo lo esperabas? No, sí, lo esperaba ahí porque ya lo había visto en videos y todo, y lastimosamente me lo tiró arriba. ¿Por qué crees que se pueden salvar? ¿Y con Mario siendo portero? No, creo que no solo conmigo, creo que los que jugamos demostramos, hoy vimos la cara, creo que estamos conscientes de lo que tenemos. Y bueno, vamos a seguir trabajando, creo que estamos en una zona complicada, pero creo que vamos a salir de eso. ¿Vayas con la selección algún día? Sí, claro, ¿por qué no estar en una selección mayor? Estuviste en un Mundial, pero fuiste suplente, fuiste parte de ese plantel. ¿En quién te creciste admirándolo como figura en portero a nivel nacional, por ejemplo? No, creo que estuve en el Mundial, gracias a Dios se me dio la oportunidad de ir, estuve suplente, pero creo que siempre apoyé al compañero que jugó. Y bueno, agradecido con Dios. Te preguntaba de los guardametas que has admirado a nivel local, a quién viste en tu crecimiento como uno de tus referentes. Creo que al mismo Rubier, que hoy lo ofrenté, ahí le dije que lo admiraba mucho y bueno, creo que también a José Mendoza. Excelente, gracias.